miles de viajeros han salido ya de san pedro sula a disfrutar de su feriado morazánico el mayor flujo de población va con rumbo a occidente del país así es pues estamos esperando que en esta semana morazánica circunan alrededor de un millón trescientos mil personas en todas las que vienen pues que van a diferentes puntos verdad diferentes partes lo que es de nuestro país cuáles serían los sectores donde más sale nuestra población es donde el más gente viaja es el lado de occidente lo que santa bárbara copán lempira y luego también otro porcentaje que viaja sea teucigalpa como hay agua y siempre pasa un porcentaje de las personas que también se toman este feriado pues para ir de vacaciones a veranear lo cual nuestro porcentaje que se base a la costa muchos de los residentes de la ciudad industrial prefieren irse de visita a sus lugares de origen nueva frontera de vacaciones si no yo solita gracias a dios pero vive aquí en san pedro si si voy para mi pueblo donde yo nací tras cerros nueva frontera departamento de santa bárbara donde se dirige para sanada allá usted va al revés usted no va para la playa para disfrutar su familia sean mis nietos así es todo el lindo todo es lindo conociéndose bonito todo con imágenes de leonel alvarado informó tania elguín para noticéis no 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 no